¿Y cómo es la perspectiva para el Año Nuevo? La mejor. Con esta guitarra, guitarra, te compras lo que querés. Que te toque la mejor guitarra, la Lotería de Santa Fe. Tradicional Lotería de Santa Fe. Tradicionalmente, la que vuelca en premios más del 60%. ¿Y el resto? Pa' hacer el bien se destina, esta gauchada Santa Fe digna. Que le toque la mejor guitarra.